Hola chicos, estamos de noche en el diario Chino Los abuelos vendieron Esto parece oro, ¿no? Y otro parece plata Eso significa que quemamos este Para que los abuelos, los papás de mi papá Puede gustar abajo Como que abajo también Se supone que tiene una sociedad como nosotros, ¿no? Como también es el dinero Si no quemamos esto Ellos no van a tener ese dinero Para comprar casa, coche ¿Y estos amarillos y incienso? Esto huele rico Esto huele rico ¿Por qué hay dinero? ¿Hay dinero? Sí Es para que ellos puedan usar abajo Tiene dinero ¿Eso es como oro? Sí Es oro Es para de oro Esto también es dinero Representa dinero Porque todo dinero es de antiguo, ¿no? Antiguo, chino, ruso Usamos, pero obviamente aquí tiene dibujos, ¿no? Pero es más simple este Para que ellos puedan comprar casa Para que ellos puedan comprar casa Eso es una Es una Es una presentación para que Los hijos, ¿no? Este, extrañan mucho a sus papás muertos Los hijos, a sus papás Son 2 Los hijos, a sus papás Son 3 Son 1 Son 2 Son 2 Son 3 Son 2 Son 3 Son 3 Son 2 ¿A qué año se nació? ¿A qué año se murió? Y aquí son nombres de hijos y hijas, y esposos de hijas, y nietos y nietas. En este caso, mira, todavía no se muere este, entonces ya está vacío. Pero cuando un día se muere, esta abuelita se va a poner ahí también. Y va a cambiar el color rojo a negro. Y con este tinto negro y ya. Donde dice a nietos y hijos, mira, un hombre es nuevo, es muy nuevo, ¿has visto? Eso significa, acaba de venir a este mundo, este, nietos. Ajá, por eso cuando una familia creca, más gente, ¿no? Va a poner ahí. ¿Pero toda la familia va a estar aquí entonces cuando muera? No, solo papá y mamá. Pero ahí empieza a poner su descendencia, ¿no? Ajá, y por ejemplo, si este, si su hijo, si esta persona se muere, ¿no? Ya va a hacer cosas de sus hijos. Por ejemplo, si se muere mi papá y mi mamá, ¿no? Ya, ya yo voy a hacer sus tumbas. Voy a poner, ah, papá, mamá. Ajá. Entonces voy a comprar en otro lugar, ¿no? O voy a poner en otro lugar. O a lo mejor, ya no, ya para nuestra generación ya no necesitamos tumbas, ¿no? ¿Qué significa este? Ah, este, este es para poner este perfume, para poner este. Ajá. Lo que compramos. Ah, ya. Ajá. Como, como eso quiere, este, este, realmente se pone arroz dentro. Ajá. Es para que coman, ¿no? Ajá. Pero no traemos arroz. Ajá. Entonces, ¿no? Muy tranquilos. Hola, chicos. Cuídense a mí, tú.